Buen día, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer el ejercicio 9, que es un programa adivinado, que vamos a mostrar las parejas de números, 1, 1, 2, 1, 3, el cuadro está 10, 10 y lo imprimo en los retos de serie. Bueno, pues esto va a ser 9 parejas de números. Venga. Este no hace falta nada. No se va a tomar ningún sensor ni nada. Paredas de números. Un arduino. Código. Voy a aprovechar. No bloque. No texto. Continuar. Voy a aprovechar que tengo esto aquí ya. Voy a copiar. Esto no hace falta. Esto y esto. ¿Vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es un bucle anidado. Es decir, yo tengo un bucle que me cuesta, que me cuesta de 0 a 10. Voy a pasar el 1, pongo aquí 1. Y luego hago otro bucle dentro. Con una variable que se va a llamar j. Y luego tengo que hacer dentro del bucle. Y luego voy a imprimir un salto de línea. Y luego voy a imprimir un salto de línea. Y luego voy a imprimir un salto de línea. Con pausa voy a poner en 500, por ejemplo. Ahí he puesto println, ¿no? Print. Si no sale cada cosa en una línea. Salto de línea solo al final. ¿Ve? Ya está, ya está, ya está saliendo. Pues nada. Esto se llama bucle 2. ¿Vale? Bucle insert uno dentro del otro. Anidado también. Anidado también.